Hola, buenas tardes, pues el día de hoy vamos a realizar lo que sería la evidencia de los logs ya que pues aquí estamos, es el número 1 que sería el localhost, así se denomina y pues la fecha y todo lo que estamos haciendo dentro del log una vez que ya los tengamos, pues vamos a empezar a revisar lo siguiente vamos a ingresar lo que sería nuestra aplicación bueno, vamos a tener el access log vamos a ingresar aquí en nuestro servicio de aquí, le damos logout y aquí evidentemente pues le damos nuevamente lo que sería el sign in login, perdón, ingmain.com con nuestro correo que ya ingresamos, que ya accesamos vamos a dar, parece ser que no me equivoqué ok, perfecto, ahí estamos, ya hicimos el login nos vamos aquí y aquí nos aparece evidentemente nuestro log de ingresar, post, es un post, apiusuario, login de http 1.1, localhost, que nos da un código 200 que es exitoso aquí nos damos donde fue la bueno, lo que sería el localhost el windows, en ti, todo nos estaría dando pues por aquí ok, entonces ese sería nuestro access, este, nuestro logs igualmente opción de logout, aquí nos está dando ya para el momento que hicimos el logout de la aplicación entonces pues como tal, eso sería todo de parte de lo que serían los logs espero que haya comprendido, que haya gustado espero que tenga una excelente tabla, gracias gracias